Les habla José Guerra en este momento crítico que vive la economía venezolana ya cerrando el año 2022 como un Bolívar que se devalúa todos los días producto de la acción del Banco Central. Esto está llevando a una aceleración pronunciada de los precios y corremos el peligro inminente de que vuelva el proceso de hiperinflación a lo largo del año 2023 con sus efectos destructivos. El Banco Central está incapacitado para estabilizar la tasa de cambio. No tiene reservas, no tiene credibilidad y ha sido el mismo Banco Central quien ha destruido la moneda con las políticas inflacionarias que ha aplicado. Este video lo estoy haciendo no para crear alarmas sino para concientizar a los venezolanos del peligro que estamos viviendo, de la destrucción del salario y de unas autoridades económicas que no tienen los instrumentos de la credibilidad para estabilizar la tasa de cambio y para sacar a Venezuela de la crisis que hoy vive. Esta devaluación de la tasa de cambio está liquidando los activos de los venezolanos, sus ahorros, sus pensiones, sus salarios y no hay forma de que este gobierno la pueda estabilizar en este momento. Bueno, estamos en la entrada del Hospital Central de Valencia. Luego le pusieron el nombre de Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. Este hospital fue fundado en el año 1949 por la Junta Militar de la Junta Militar de Valencia. Este es un hospital de referencia en los estados centrales, más importante por supuesto de Calabojo, y tiene varias edificaciones. La edificación de adultos que tiene cuatro pisos y a la vez está dividida entre medicina interna, cirugía, también está el hospital periátrico, también está el área de maternidad, que por cierto se incendió en una época, luego se reconstruyó y allí forma parte de una edificación ahora de la maternidad de Alto Ries. Aquí funcionan también las dependencias de la parte de la Universidad de Calabojo, el Centro Clínico Integral del Sur. Miren, ¿por qué yo me quiero referir a este hospital que es referencia en el área central? Porque antiguamente, desde su fundación, después de los años 50 y principios de los años 60, existía acá una parte sanitrivada también. Ya sabemos que es muy costoso el mantenimiento de los hospitales y ahí había pacientes que no querían estar ubicados, por ejemplo, si estábamos instalizados en unas habitaciones públicas, ellos podían seleccionar, de acuerdo a sus ingresos económicos, una parte privada, es decir, para una sola cama donde él pudiera, ese paciente pudiera estar allí. Bueno, eso lo tenemos que volver a recuperar para todo el país, tener la salud pública y también la salud semiprivada. Bueno, esto fue la parte principal o la puerta principal de entrada al Hospital Central de Valencia. Ojalá que en algún momento podamos volver a tener esos hospitales que también tenían su parte semiprivada, que aquellas personas que pudieran pagar su cama para estar ubicados, no instalas únicas sino una sola cama, bueno, se pudiera restablecer ese sistema. Aprecado abrazo para todos ustedes. Muy queridos amigos, estamos de nuevo en navidades. Bajo un país que vive sin libertad, bajo una tiranía criminal, abominable. Desearle felices navidades a nuestros compatriotas es un ejercicio muy difícil. Pero al final no debemos olvidarnos que es un sentimiento y ese sentimiento debemos expresarlo siempre, porque debemos confiar de que más temprano que tarde deberemos recuperar la libertad. Yo me formé, crecí bajo la libertad como una gran parte de los venezolanos y es un sueño que no se olvida, que nunca está marginado entre todos los que nos tenemos, un verdadero y auténtico amor por el país y por la libertad. Yo los abrazo y les digo, sigan diciendo ese sentimiento de feliz navidad a todas las personas que quieran, a todos sus conocidos, porque somos parte de una gran familia que un día será, más temprano que tarde, de nuevo, unida y libre. Feliz navidad. Saludos a todos. Hoy 29 de diciembre, tras estas horas difíciles para la alternativa democrática y para Venezuela, hago público mensaje que he enviado a los diferentes actores políticos que tienen en sus manos una decisión que compromete el futuro del país y sin lo inmediato. El ejercicio de mis funciones, asumir el diferimiento de la sesión para la segunda discusión de la reforma de la ley de interés del mundo, propuesto además por diversos diputados para lograr un espacio de discusión de un acuerdo que hoy todos coincidimos que es necesario para el país. Lamentablemente a esta hora persiste la intención de eliminar el soporte institucional y constitucional que ha sido la gran piedra en el zapato de la dictadura de Maduro, una presidencia imperina. Ante esto, un llamado a la sensatez. Protejamos la institucionalidad, la constitución y fortalecamos la unidad. La mayoría parlamentaria que hoy componen acción democrática, primera justicia y un nuevo tiempo, tiene en sus manos. Observa en cada mayoritaria la posibilidad de defender las figuras constitucionales del gobierno interino y nombrar una nueva junta directiva del 5-1. Las competencias y responsabilidades del gobierno interino no pueden ser evadidas o delegadas con una modificación del estatuto. Está en la constitución. Mi propuesta es que se defienda la institucionalidad por encima de nombres o intereses personales y que no se destruya esa herramienta que ha sido de lucha por la democracia y que tanto nos costó crear. Ustedes tienen los votos para destruir la figura de la presidencia. No Maduro, ustedes, pero también tienen los votos para mantener y nombrar a las personas que las informan. Hagan lo que diga su conciencia, pero no destruyan la institucionalidad que requiere nuestra lucha. Asumo y comunico esta alternativa porque es mi dinero, aunque advierto con responsabilidad que esta no es exenta del rey. Por interpretación jurídica y política de cada país o tribunal puede hablar. Sin embargo, dados los acontecimientos, considero que esta alternativa es mucho menos peligrosa que el salto del vacío que se pretende desconociendo el artículo 2-3 de nuestra constitución. Eliminar la figura de la presidencia interina solo es posible con una enmienda. Este planteamiento defiende la institucionalidad por encima de nombres o intereses personales, facilita una solución a cualquier conflicto político y preserva la herramienta de lucha para lograr la democracia. Nuestro juramento como diputados tiene un punto de honor. Luchar por el rescate de la democracia, por el rescuento de las familias, por el fin a tantos años de sufrimiento y conflicto. Como siempre he dicho y hoy ratifico, la insistencia por el mantenimiento de la presidencia, que ahora no tiene que ver con Juan Guaidó. Es un deber constitucional porque es una herramienta para defender los intereses de nuestro país. Por supuesto el mantenimiento de la unidad. El país lo demanda y ese siempre ha sido mi compromiso. Nuestro compromiso, diputados y es necesario dar el debate a la altura del momento. El mandato que nos dio nuestra gente y nuestra ciudadanía a proteger el futuro del país, que le daremos a nuestros hijos, está en lugar de ninguna orden o interés partidista. Está por encima de nuestro compromiso convencional. Nosotros estamos a tiempo de trascender imprensias políticas y tomar una decisión en favor de los venezolanos sin destrucciones, egos o soberbias. Cuenten conmigo para hacer lo que queremos. Saludos a todos.